El Fuser Guevara presenta El hecho de la historia RD Homenaje a Gregorio Urbano Gilbert Durante la revolución de abril de 1965 Bravo, buenísimo, justo Hola, ¿qué tal mi gente? Un día como hoy, 12 de julio del año 1965 En plena revolución de abril Al cumplirse 41 años de la salida en 1924 De las tropas norteamericanas que habían invadido al país en 1916 El gobierno constitucional presidido por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño Y el Frente de Organizaciones Democráticas Realizaron una manifestación frente al altar de la patria Durante el acto, en la puerta del conde Se le hizo un homenaje a Gregorio Urbano Gilbert Uno de los héroes de la resistencia armada A la invasión militar norteamericana en 1916 Gilbert siempre se mantuvo firme Del lado de los constitucionalistas Y condenaba la agresión norteamericana Gilbert Suero se enfrentó a las tropas interventoras norteamericanas en 1916 Y, nuevamente, en 1965 Estuvo junto al general César Sandino en Nicaragua Y allí se destacó en la guerra que libraba dicho país Por sus titánicas luchas a favor del pueblo dominicano Se ha ganado el merecido título de héroe nacional Otorgado por el presidente Danilo Medina Con la ley 162-19 El 25 de mayo del 2019 Su fecha natalicia fue un 25 de mayo de 1898 En Puerto Plata Con la promulgación de esta ley Se designó además El 10 de enero de cada año Día de Gregorio Urbano Gilbert Y coloca su nombre al puerto de San Pedro de Macorís Urbano Gilbert Es reconocido como el héroe Que mató en el muelle de San Pedro de Macorís Al capitán Chebuton Jefe de las tropas invasoras norteamericanas de 1916 Fue de los primeros dominicanos Que ofrecieron sus servicios a la junta nacionalista Creada para protestar En contra de la ocupación extranjera en el país Tras enterarse de la llegada de las tropas norteamericanas A San Pedro de Macorís Y al percatarse que los jefes titulares de la resistencia patriótica No tenían plan de acción concreto para oponerse al desembarco El joven de 17 años tomó la histórica determinación De oponer resistencia individual En el negocio donde trabajaba Se hizo de un pequeño revólver calibre 32 10 cápsulas para el mismo y un cuchillo Armado con pistola y cuchillo Se dirigió al muelle Observó a los norteamericanos que desembarcaban Y escribió en un papel Que luego introdujo en el bolsillo de su chaqueta Muero, pero muero satisfecho Porque es un acto de protesta Contra la invasión de mi patria por fuerzas extranjera Minutos después al grito de viva la república dominicana Gilbert descargó su revólver Sobre un grupo de oficiales que desembarcaban En la acción fue ultimado El oficial norteamericano C.H. Burton Gilbert salió ileso de esta balacera Que le hubiera costado la vida Perseguido por las tropas norteamericanas Decidió unirse a las fuerzas guerrilleras comandadas por Vicente Evangelista Participando en varios combates en contra de las tropas extranjeras Después que este grupo fue desarticulado Se instaló en la ciudad de Montecristi Donde trabajó en una imprenta Hasta que fue delatado por Rafael Nolasco Detenido por los norteamericanos Fue sometido a crueles interrogatorios Y encerrado en un hoyo de 25 pies de profundidad Luego fue trasladado a la ciudad de Santo Domingo Donde fue condenado a ser colgado vivo hasta su muerte Pero tras las peticiones de que fuera conmutada la pena Formulada por personalidades del país Se logró que el presidente Woodrow Wilson Cambiara la sentencia de muerte por la depresión perpetua El 2 de octubre de 1922 fue puesto en libertad Abandonó luego el país y visitó varios países latinoamericanos Hasta que en 1928 Se integró a las guerrillas nicaragüenses Que luchaban contra las tropas norteamericanas Bajo la dirección de César Augusto Sandino Falleció el 29 de noviembre de 1970 Dejando las memorias de sus luchas y hazañas A la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD En la siguiente foto Gregorio Urbano Gilbert Se confunde en un abrazo con el general Fausto Camaño Padre del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y combatientes constitucionalistas Gracias por ver el video ¡Gracias!